Muy bien, vamos a ampliar la información que veíamos en la nota. Estamos ya en compañía del señor Víctor Manuel Quinteros Marquina, gerente de participación vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque justamente pues esta comuna va a lanzar el Premio Metropolitano al Voluntariado. Así que le damos la bienvenida para que nos cuente más sobre este premio. ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación. El Premio Metropolitano al Voluntariado, Premebol, ha sido recientemente lanzado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y el objetivo es precisamente reconocer a todas las organizaciones, personas, entidades en general que realizan esta labor de voluntariado, esta labor de acción social o acciones con fines altruistas. La propia Municipalidad de Lima tiene su programa de voluntariado y hace tan solo un mes recibió el Premio Ciudadanos al Día en el rubro Incidencia Pública. Entonces, una forma de promover, no solo seguir con el compromiso del voluntariado, sino promover que otras organizaciones se involucren en esta dinámica, tienen que ver con el lanzamiento de este nuevo premio. Por supuesto. Y qué importante visibilizar este tipo de acciones para que se conviertan, por supuesto, en referentes de muchísimos grupos. A veces el voluntariado es una labor heroica que se realiza en silencio, en perfil bajo, lo que está muy bien de repente para aquellos que no quieren dar mucha luz, pero olvidamos ese componente importante de dar ejemplo y ser imitación. Efectivamente. Bueno, de hecho, una de las prioridades de la gestión del alcalde Muñoz es trabajar con los jóvenes. Digamos que el voluntariado es de todos, pero en un 80-85% es integrado por jóvenes. Entonces, este impulso, esta prioridad ha hecho que este año, no solo, además de innovar, digo, se empaquete muy bien la propuesta de voluntariado precisamente para constituirse en un referente de todos los distritos de Lima Metropolitana. Es por eso, y yo creo que en base a mucho esfuerzo, en base a mucho trabajo, es que se postula al premio CAT, Ciudadanos al Día, y iniciando la gestión se logra este reconocimiento. Entonces, para mantener ese ímpetu o esa dinámica es que rápidamente hemos lanzado el PremiBOL, que es el premio voluntariado, y de hecho, desde el 21 de octubre que se lanzó el premio, ya vamos más de 100 inscritos, entre ONGs, universidades. Ah, es extraordinario. Claro, también hay un premio corporativo, que son las empresas, organizaciones religiosas, premio individual también, porque hay personas que, de manera independiente... Han arrancado con algún tipo de iniciativa. Exacto, y también hay voluntariado internacional, hay organizaciones internacionales que también tienen su voluntariado implementado acá en nuestro país. Antes de ir con las categorías, que un poquito ya las ha señalado, don Víctor, y con los requisitos, por supuesto, para que diferentes grupos de voluntarios puedan postular a este premio. Coméntenos un poco sobre el voluntariado que hace en principio a la municipalidad. Este voluntariado que, como bien hemos escuchado, ha recibido este reconocimiento, Ciudadanos al Día, ya desde hace muchos años, hace este reconocimiento a instituciones públicas, las buenas prácticas en gestión pública, así se llama el premio. Sí, bueno, el voluntariado municipal viene del año 2015, lo que demuestra que, si tiene un potencial enorme, es su sostenibilidad en el tiempo. Lo que nosotros hemos hecho es darle una estructura, ¿no? Lo dividimos en dos ejes, el voluntariado de sensibilización y el voluntariado de emergencia. El de sensibilización tiene que ver con todo lo que es gestión ambiental, por ejemplo, arborizaciones, limpieza de playas, los pantanos de Dilla también limpieza a esa área natural. Todo lo que es gestión social es el trabajo con adultos mayores, en los albergues, en los hospitales, ¿no? Con los, por ejemplo, hospital del niño, con los niños enfermos, pacientes o con las familias, acompañándolas en estos procesos un poco duros, ¿no? De acompañamiento al familiar querido. También hay una gestión más educativa, que es el trabajo con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una iniciativa que es el complemento en el cole, ¿no? Que es, después del horario escolar, los voluntarios acompañan un tiempo adicional para reforzar algunos conocimientos, pero también ser un instrumento funcional a las políticas de seguridad ciudadana. Cuanto más tiempo están los alumnos en clase, están más seguros, ¿no? Están aprovechando mejor los tiempos de ocio, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay diversas iniciativas del voluntariado que han sido incorporadas en esta gestión. Otra es Manos a la Hoya. Manos a la Hoya es una iniciativa muy interesante que reúne el esfuerzo de, digamos, los mercados antes que desechen los alimentos y todavía tienen, digamos, vida útil, por decirlo de alguna manera. Por su posibilidad de consumo. Exacto. O que son unas frutas mega feitas, pero que en realidad son absolutamente consumibles. Todos estos insumos son recolectados en las jornadas Manos a la Hoya. Se invitan a academias de chefs, ¿no? De cocina. Y todos ellos en una jornada, que puede ser una mañana o media tarde, cocinan diversos platos a partir de estos insumos que son diversos, ¿no? Son ensaladas, carapulcas, gallina, ¿no? Y, digamos, que toda la población en torno a estos mercados que busca ser poblaciones vulnerables son quienes se benefician, no solo con la sensibilización del aprovechamiento de alimento, sino con tener también alimento, digamos, el acceso al alimento en ese momento, ¿no? Lo que es una forma de generar modelo, no solo a nivel metropolitano, sino que cada distrito con sus respectivos mercados se incorporen a esta iniciativa, ¿no? Muy bien. Finalmente, señor Quinteros, ¿cuál sería el mensaje para aquellas organizaciones que quieran postular al premio del voluntariado? Bueno, los invitamos a ingresar a la página web de la Municipalidad de Lima, al fanpage Lima Joven también, donde están los requisitos que son muy sencillos, ¿no? Que hay que tener un tiempo mínimo de un año en este tipo de actividades, ¿no? Que demuestran algo de sostenibilidad y demostrar aquellas acciones que han hecho en beneficio del bien común, ¿no? Eso es algo que tiene que presentarse, tiene que sustentarse, y nosotros lo valoraremos y reconoceremos este esfuerzo el día 5 de diciembre, que es el día de la premiación de estas iniciativas. De estas siete categorías, universitario, internacional, individual, organizaciones sin fines de lucro, corporativo, entidades públicas y organizaciones religiosas. Vamos a visibilizar lo que se está haciendo en nuestra capital, por supuesto, a todos aquellos voluntarios que de manera altruista, como bien ha dicho nuestro invitado, están colaborando y ayudando de diferentes formas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conversado con Víctor Manuel Quinteros Marquina, gerente de participación vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más. ¡H 됩니다! ¡Gracias!